Las perlitas de Margal Mario Sánchez es Gardel Mario Sánchez fue un actor, humorista e imitador nacido en Mendoza el 16 de enero de 1936 y fallecido el 8 de noviembre de 2007 Sánchez ganó una notable popularidad junto al actor e imitador Beto Cabrera con quien formaba el dúo de dos con varios ciclos televisivos entre fines de la década del 60 y mediados de la década del 70 En radio, Mario Sánchez destacaba como parte del plantel de Rapidísimo junto a Héctor Larrea y su personaje Bartolito que luego repetiría en Polémica en el bar y hasta en cine y que hablaba de los pajaritos y las flores En 1974 llega al cine la película Boquitas Pintadas adaptación de la novela de Manuel Puig dirigida por Leopoldo Torre Nilsson y con el protagónico de Alfredo Alcón junto a un elenco que incluía a Marta González, Luisina Brando, Raúl Lavier y Leonor Manso, entre otros La música de la película fue compuesta por el excepcional Waldo de los Ríos El tema principal incluye algunos fragmentos de Rubias de New York de Gardel y Lepera Tema que popularizó Gardel en el cine Pero la voz que se escucha no es la de Carlos Gardel sino la de Mario Sánchez Casi de fondo y como si fuese una grabación antigua Como dato adicional este tema musical fue utilizado desde comienzos de la década del 80 como cortina de un programa de Canal 11 dedicado a pasar películas argentinas de la época dorada El ciclo tenía por nombre Nuestro Cine y se emitía de lunes a viernes por la tarde y era conducido por Rubén Aldao Aldao acuñó una frase que quedó en la memoria de los telespectadores Sin ustedes allí ¿Nosotros aquí? ¿Para qué? Hasta la próxima Perlita de Margal Si este video te gustó dale click a la campanita dale like al video y ahora también seguime en Instagram con más contenido diario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!